Yo trabajo con Belinda desde hace muchos años y es una mujer que, aparte de trabajar con ella, le tengo un gran cariño y hay una amistad de muchos años. Y creo que es un tema delicado, no me correspondería a mí decir si lo tiene que regresar o no. Y pues son decisiones de pareja y yo creo que lo importante ahora es, en mi caso, mandarle buena energía a ella, porque es una mujer muy sensible, debe de estar, me imagino que debe, por lo que la conozco, por lo sensible que es, debe de estar triste, muy triste. Y pues bueno, nada, mandarle buena energía, mucho cariño, mensajes de amor, todas las rupturas y todas las separaciones son difíciles. Y pues bueno, una relación tan bonita, pues duele. Tuve la oportunidad de convivir con ellos y pues bueno, pues sí.